Hola cetáceos, bienvenidos como están a una nueva sección cetácea y cerealística. Este cereal lo encontré en un Soriana, no lo he visto en ninguna página de ninguna persona de sobrepeso, ni de personas que priorizan abdómenes. Así es, espero que entiendan las referencias. Hershey's Oreo Chococereal. ¿Cómo que Hershey's Oreo? Digo, perdón, Hershey's Chococereal. Disculpen los cetáceos, acabamos de grabar el de Oreo, de hecho tiene aquí restos. Este, tiene el precio de un cereal regular, es nuevo, vamos a ver qué tal, qué tal le va. Hemos visto cereales alzarse a la gloria, como el cereal de Oreo. Y desaparecer. Hemos visto cereales morir, como el de Emperador. Nunca probé el de Emperador, ¿lo probamos? Creo que la sección cetáceos ya tiene unos 7, 8 años. Eran unos como cojincitos rellenos de chocolate. Tiene formas cuadradas y regulares. Es como, es como algo extraño, amigo, neta la forma. Es como, no sé. El eslogan está cool, de Hershey's Maskellos, la unión de tus productos favoritos. Chococereal, cereal, 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 la base de maíz y avena, sabor a chocolate, con vitaminas y hierro, 300 gramos. ¿Qué onda con esta leche? Sí. Al combinar con la foto, trae un asterisco que dice, al combinar, cereal con leche agrandado, para mostrar textura. Leche con mucho sabor de chocolate. Este, en Estados Unidos yo no lo he visto. ¿No? Y pues vamos a probar a ver qué tal. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Solo quiero que se enchocolate un poquito la leche. No quiero que se aguade ni nada así horrible. Y pues, ¿qué nos puedes decir del cereal? ¿En qué sentido? No lo he probado. No, de cereales en general. Ay, huesas, teces, esperen. ¿Qué? Pues, de todos los que hemos probado aquí, el Oreo es mi favorito. El Carlos V me agrada, pero no es mi hit. No me agrada la consistencia que terminan teniendo las huelas a la hora de que se remojan. Este, ya devuélveme el cereal. Este sabe rico. Nada más necesito comprobar algo, un sabor que me deja al final. Es lo único que quiero hacer. En el caso del de Carlos V, he visto muchas diferencias, este, de gente que le gustó y que no le gustó. De opiniones. De opiniones. Y, este, los que les gusta ponen de que está bueno a secas y los que no les gusta tiran mucho odio. Es un asco. Sí. ¿Y para ti está buena a secas? Para mí está buena a secas, hay mejores cereales y, pues, la verdad, si se ha mantenido en el mercado, quiere decir que está vendiendo. O, por lo menos, yo no lo he visto en oferta. Ah, entonces, espero. Espero. ¿Es tiempo? Es mucho. ¿Qué? Es mucho por esa cucharada. No. Ok, prosigue, setas. Es que es extraño describirse, porque sabe muy rico. No está empalagoso, pero sí te sabe a chocolate. Lo único es que siento que el cereal está tan tosco y que no todo tiene sabor a chocolate. Que, al final, ya que lo tragas y los restos como que te quedan en la boca, te saben demasiado a cereal. Pero a cereal solo, o sea, como a una base de cereal, ya no a chocolate. Por eso trae los agujeritos como para que se llene. Espera. Quiero nada más todo el leche. La leche sabe a jerseys. Al sirope. Al sirope. Este. Eso está súper chido. La verdad, mi criterio personal. Si se lleva mucho de calle el Choco Crispy, el Zucaritas. Fruit Loops no son de chocolate. Estaría muy rivalizado con el Cocoa Pebbles. Pero no está mejor que el de Oreo. Es verdad. Me olvidé del Cocoa Pebbles. La verdad, yo le pondría un 9.5. Yo le voy a poner un 9. Únicamente por eso que les digo de que al final me sabe así como solo cereal. Ok. Pero está bueno. O sea, realmente está bueno. Y si te damos en cuenta que sabe a... Digo, que cuesta lo mismo que un cereal regular. Este, creo que también es un win. Y sí, la neta, la leche sabe como a, pues, valga la redundancia a la leche con el chocolate que te preparas con el sirope así en bote que te va a dar mejor el chiste. Sí, y eso está muy chido. Porque a mí en lo personal me gusta mucho. Tiene un sabor muy distintivo. ¿Qué más? Pruébenlo. Como todo es tiempo limitado. ¿Por qué? Porque si no se vende, se retira al mercado. Sí. Acuérdense, entonces, que con esto de la pandemia, no nada más los microempresarios, o sea, también las grandes empresas no se pueden arriesgar a muchos lanzamientos considerando la situación económica por la que estábamos pasando. Entonces, ahorita, en teoría, se está medio estabilizando. Perdónenme. Entonces, creo yo que están haciendo como algunos intentos con estos productos y, pues, efectivamente, ustedes saben que los grandes empresarios, pues, no pierden nunca. Entonces, si no jala, bye. Este, no sé si han notado, por lo menos aquí en la ciudad de Monterrey, tienen mucho auge las tiendas de cosas americanas. Uy, los nombres no vamos a mencionar, pero son cosas que vienen de allá. De Estados Unidos. Y, pues, la verdad, sí tienen mucho auge los cereales. Hemos visto varios aquí en la sección de Tasia, que están muy, muy buenos. Desconozco por qué no se comercializan aquí, por qué aquí no salen de los de Nestlé y los de Kellogg's. Y, fin. No sé, siempre son esos. Y uno que otro que se cuela. Últimamente he estado empezando a ver, más que nada en las tiendas de HIV, cereales importados del Capitán Crunch, Lucky Champs, de las ediciones ahí medio curiosonas. Este, y, pues, realmente sí tienen mucha demanda aquí en México. Eh, la, no sé, un 85% de las marcas de allá, que hacen cereal, no existen aquí. Que los, los Auro Patch Kids, el helado ese de Drumstick, este, si hay mucho, el Crave no, no es de aquí de México. Entonces, a lo mejor por eso no lo están viendo, pero, pues, va a ir, si siguen teniendo demanda estos cereales, a lo mejor va a llegar un punto en que no vamos a necesitar importar y se van a fabricar aquí en México. Que, por cierto, amigos, acuérdense de los sellitos. Este, la gran mayoría de las cosas que probamos aquí en el canal son cosas que deben comerse con mucha medida en situaciones muy especiales, este, que no son para el diario de sus niños, sobre todo. Y, pues, no necesitan que les digamos mucho. Secretaría de Salud lo hace. Es correcto, aunque venga malamente que en estadísticas no han hecho diferencia estos sellos. para la gente que sí les pone atención y si es una diferencia, pues, los, estoy seguro que los ha ayudado mucho. Sin olvidar, amigos, que no es, también no queremos que se queden con la idea de que es hipócrita que nosotros se los digamos, porque realmente la gran mayoría de estos productos que les mostramos, los compramos y los consumimos únicamente cuando se los vamos a grabar. No es algo que nosotros consumamos, este, del diario. Entonces, sí, solo tómenlo en cuenta. Darse un gustito no es malo, pero hacerlo cotidiano es donde empieza el problema. Sí, así es, la verdad, estos productos, les vamos a, no les vamos a mentir diciendo que los tiramos, pero, pues, cumplen un ciclo de tiempo y, pues, ya, no... No repetimos, la verdad. Rara vez se vuelve a comprar algún producto a menos que esté de 10. Pero, bueno, espero les haya gustado este video. Muchos saludos a todos y nos vemos en el siguiente. Saludos. Saludos.